El verdadero cambio de tu vida lo construyes tú. Dale gran paso con el Diplomado en Bienes Armación. Es el momento de asumir el poder que cada uno de nosotros tenemos y aprender a gestionar nuestras emociones y nuestras experiencias desde una perspectiva más saludable y consciente. Al final es una oportunidad de poder entender mi proceso y mi vida desde la situación tal como es. ¿A qué se debe ese comportamiento? ¿Dónde está la razón? Y ahí fue donde pude entrar en la sombra y poder conversar, ¿no? Temas con mi familia, con mi madre, entender mi nacimiento, de dónde llegué. Y esto pues al final es una información que quizás está en los suburbios pero que cuando lo saco logro comprender y aceptar mucho de mi parte y de lo que soy. Aumenta tu calidad de vida y tu salud emocional a través de la bioneroemoción, una metodología enfocada en cambiar nuestra forma de percibir los conflictos para desarrollar nuevas soluciones coherentes y creativas. Aprende otra forma de gestionar tus relaciones sociales donde cada encuentro supone una oportunidad de crecimiento y cambio. Yo entendía la relación con mi familia de que me tenían un cariño o un amor que si lo veo ahora digo, sí, es un amor, pero quizás no era el más sano. Y eso lo pude ver en otras situaciones de mi vida, en pareja, en amistades. Lo pude pasar a otro aspecto que no lo estaba viendo. Y claro, a la que yo suelto me permito ver que realmente lo que está pasando ahora entre mi familia es bonito. Y también es verdad que hay mucha gente que se ha alejado de mí y también hay gente nueva. Y yo puedo estar más relajada, tengo más calma, más tranquilidad para mí. En mi vida ha significado una herramienta. Una herramienta que me ha permitido gestionar mi vida de forma diferente. Buscaba a alguien o algo que me pudiera dar más comprensión de cómo estaba, de dónde estaba. Y creí que hacer algo un poco más rompedor, con más exigencia, que era estar siguiendo un curso esos nueve meses, simbólicamente nueve meses, pues realmente podría ser un punto de inflexión que me diera esa capacidad de cambio. Si se lo tuviera que decir a alguien, lo primero que le preguntaría, que me respondiera con la máxima honestidad, es si realmente quiero hacer un cambio, porque es una gran oportunidad de cambiar. Descubre la relación entre el cuerpo, la mente y las emociones en el Diplomado Mironomoción. Un método en el que ya se han formado más de 45.000 personas en todo el mundo. ¡Te esperamos!